probando buenas bueno pues dado que youtube nos mandó a volar por sus nuevas políticas por lo pronto y por cuestiones prácticas vamos a andar transmitiendo aquí directamente desde el lobby bueno afuera del lobby de Confuror vamos a estar transmitiendo en vivos para que se unan con nosotros y nos acompañen porque nadie hace nada a ver muchachos presentémonos otra vez el noble caballero ok en vivo y en directo a todo en 3D miren pueden ver que es real soy real soy real el buen Rom ok el buen Nick y el buen Duk, quítate ese cabello Nick el tío Nick Cosa el buen Duk también que anda por ahí hola Duk el señor Castillo Gómez nos está saludando vamos a saludarlo como no con todo gusto vamos a entrar un poquito al lobby para ver cómo está el mame en general les disculpamos el escándalo lo que se va a oír por lo que saben que somos burros somos escandalosos y pues el algunos se les sale su instinto animal si por favor también favor de saben que somos animales pero es un buen momento porque hay mucha alguna concentración furra entonces creo que si va con el ambiente con el ambiente es una actividad para furrar que bonito verdad Dios aquí estamos muchachos en el hotel procuren a partirme la mauser con los escalones saludan saluden estamos hablando para el podcast manden a saludar manden un saludo ay gracias Nick Nick nos acaba de regalar un bonito sticker vamos a ponerlo mire usted un poquito de mar un dingo que nos visita del extranjero saludan buen dingo yo no soy de aquí como estas yo estoy muy, mucho gusto ah si también es políglota así que habla varias lenguas entre ellas el arameo antiguo that's a lie I can't ask you get anything other in Spanish nos fue a hablar en arameo antiguo en pocho nos fue a hablar ah no es cierto dingo como estas mi bebé venido por acá es nuestro podcast con portal que no te metes saludarnos mal hecho va dingo you don't hear us ok vamos a seguir transmitiendo con el buen Rom con el buen Rom háblanos de la convención Rom ¿cuáles son sus impresiones? estamos aquí reunidos como si estuvieras exponiendo para si vamos por acá a la secundaria al izquierdo oh oh por dios un libro plateado quiere decir que sígueme sígueme impresionante no puede ser directamente oh por dios es increíble todo lo que se puede encontrar aquí solo en control es que hay mucha emoción o sea cuanta exclusividad hay espera hay algo por allá ya está el bar muy bueno si lo recomiendo un teléfono le posito sus pilas aquí wow oh por dios si se posito la pila de Lucy de Lucy ahí ¿por qué? y pues allá abajo está la compra vamos a ver si todavía hay gente vamos a aflorar las catacumbas del hotel espero no matarme y si me noto quiero que quiero que vean que fue un placer oh sí todavía hay un gringo de gente vamos a ver Rom el explorador volfo no te lo lleves volfo no te lo lleves oh ya se lo llevó oh no hay gente están haciendo forzo games están tomando una foto no estorbemos porque somos buenas personas continuamos aquí siguen informados algunos para recibir su merca su mercancía oficial eso es triste la verdad si eso es muy triste realmente yo estuve esperando otra sala que más tenemos por acá venga 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 tenemos el registro aquí tenemos a Jen video amiga ¿cómo estás Jen? no para nada aquí tengo varios diseños que si te interesa aparte de eso no te preocupes gracias Jen gracias Jen por la organización y por el evento ¿qué andamos? vamos aquí hemos están haciendo intercambio ilegal de stickers no vean no vean tenemos la evidencia en video ¿cuánto tiempo lleva engañando a la gente? fuerte declaraciones ¿tienes algo que decir? su silencio solo lo incrimina más y más grabar los animalitos su silencio solo te incrimina más y más Nick hay que grabar a los animalitos vamos a grabar a los monos chinos ah sí dice Jesús está con nosotros bienvenido bienvenido Jesús hola Jesús aquí el equipo profesional ¿qué otro misterio nos tiene Ron? ahí vamos a explorar ¿qué otra curiosidad? sacate sacate esta pared si la tocas tiene textura pero de aquella si vienes para acá ay 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 güey esto crees que significa una señal Ron es una señal del más allá güey hola Rocío creo oh por dios incluso hay un botón que hace fuego este botón hace fuego pero por cuestión de seguridad no lo vamos a hacer aquí estoy hola Jesús Gómez bienvenido hola Rocío ¿hay algo que quieras decirnos? ¿por qué no estamos streamando en YouTube? ¿por qué tú no has llegado a los mil suscriptores? ven es culpa necesitamos su ayuda muchachos el popopu que tenemos no nos ayuda y aparte tampoco vas a tener tu poor suit ya no sé lamentablemente cabe los que van llegando ahí están los animalitos los monos chinos digo los animalitos los poor suit hay que ser respetuosos cabe recordar que es la primera vez que estamos todos juntos en vivo porque si creían que estamos juntos cada jueves pues no no quiero romperle su kokoro pero pues no todavía no esta es nuestra primera vez esta es nuestra primera vez nuestro primer rodeo nuestro primer rodeo en el mismo lugar ah si hablando de que no pudo venir ah si es cierto tienes razón tienes razón este es un doble un doble porque el bokeye originado llevaba un mes diciéndonos que no iba a venir a poco por ahora así que pues pabecamos un doble vamos un doble y en realidad tuvieron que proyectarme holográficamente un doble de silicón y carbono ves por eso no lo puedo proceder así que si lo ven pueden llegar y aventarse sobre él no va a pasar nada no va a pasar si así se golpeen ustedes pues me lo escupen que bonito verdad Dios puro amor aquí continuemos tenemos tenemos el fabuloso oasis el legendario oasis del hotel ay vamos muchachos bueno estas fueron las fabulosas catacumbas las catacumbas de vamos a ver si ya se está formando previa ah si vamos a ver si ya está lista la excepción forzada ok Duke tuvo que se desintegró no lo logró conocer los riesgos adiós Duke adiós muchas gracias aquí hay varios nuevos chinos vamos por acá vamos arriba muchachos hemos bajado hemos sobrevivido de las catacumbas sus impresiones el noble caballero ok mis impresiones de que de las catacumbas de las catacumbas de la vida en sí de la 4T no pues que están muy calurosas de la crisis del acero no aquí no tienen que bajar pero con una botella de agua porque se deshidratan a los 2 minutos ay que bonito verdad Dios aquí tenemos a más furros vamos a acercarnos lentamente porque porque yo no porque muerden y traen rabia ay como estamos en Guadalajara también traen dengue cuidado hay que tener comprense repelente de moscos si no los van a picar aquí tenemos a los monos chinos ah más monos chinos y pues vamos a transmitir ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos una pausa send me